¿Cómo están señores? ¿Qué tal? Buenas tardes, comienza una nueva semana en Todos Somos Técnicos. No hubo fútbol el fin de semana, después de un proceso eleccionario que impidió que se realizara la actividad, que mañana regresa, ¿no? Hay varios partidos desde temprano el día de mañana, vamos a estar después del partido de Colo-Colo nosotros en Todos Somos Técnicos, pero tenemos un invitado, así que vamos a pasar rápidamente a saludarlo antes de hacer cualquier tipo de reflexión. Yo le puedo aprovechar de preguntar a Hernán Caputo, técnico de la Sub-17, ¿cómo está Hernán? ¿Qué gusto tiene? Muy bien, gracias. Como no hay fútbol, uno aprovecha de ver lo que pasa afuera y se jugó el superclásico del fútbol argentino. No fue especialmente un buen partido, pero sí llama la atención dos cosas. Primero, el marco, la posibilidad de jugar contra esa cantidad de público, o frente a esa cantidad de público. Y la cantidad de jugadores jóvenes que uno puede ver en el fútbol argentino, donde no está la regla del jugador sub-21. ¿Aprovechaste de ver algo? Sí, sí, por supuesto, lo veo. Tengo a mis hijos, Barones, uno de Boca y otro de River, así que tenía una discusión ahí un poquito en el partido. ¿Y terminaron igual quién en el partido o no? No, por suerte no. Sí, sí, lo vemos habitualmente y bueno, también hay algo que siempre lo converso mucho cuando llegamos a la oficina y en el trabajo. Últimamente esto de ver, porque a veces cuando hacemos esas comparaciones futbolísticas, pero también hacemos estas comparaciones desde la gente, ¿no? La cantidad de gente, el marco de público, lo que es el espectáculo. Y eso creo que echamos mucho de menos, aparte de los jugadores jóvenes que tú me decías. ¿Qué pasa con nuestros jugadores jóvenes que tienen que jugar por reglamento, que les cuesta tanto ganar su lugar, que les cuesta tanto pasar o dar ese salto a ser un jugador competitivo que uno lo ve con tanta facilidad ya, ¿no? Bueno, yo siempre digo que las comparaciones son bien difíciles cuando principalmente tú comparas con Argentina, de verdad, cuando comparas con Brasil. Yo siempre digo que son potencias mundiales que las tenemos en nuestro mismo continente, en nuestro mismo, en Sudamérica, y que muchas veces nos queremos comparar en un montón de cosas, pero estamos lejanos a eso, ¿no? Yo lo puedo hablar con alguna propiedad porque llevo bastante tiempo trabajando en lo que es el fútbol joven en Sudamérica y conozco, y cierto que tiene mucho que ver, no solamente en esto de la regla, sino tiene que ver en las inversiones, en realmente darle posibilidades, independiente de una regla, a la capacidad, porque tú no puedes poner a un jugador un partido y luego no creer que ya está, tiene que rendir en eso, ¿no? Hay que acompañarlo en este camino, sobre todo a los jóvenes cuando están en primer equipo. Tuviste el proceso sub-17, esta es la última que hago antes de pasarle la oportunidad a mis compañeros. ¿No fue bien en la primera ronda? ¿No nos fue bien en la segunda? ¿Cuál es el análisis que hace en realidad? ¿De qué pasó? Bueno, yo creo que el análisis es un poco más amplio, de repente no, capaz que en una sola respuesta es difícil. Yo siento que hicimos una muy buena primera fase, porque era muy difícil ese grupo, y creo que hicimos una mala hexagonal, hay que ser autocrítico, y claro, no fuimos capaces de poder competir de muy buena manera, o de buena manera con todos los rivales, por diferentes motivos, los cuales siempre tienen que ver mucho con la competitividad. Cuando llegas a este hexagonal, donde ya es competitivo y donde me ha tocado estar en los últimos tres sudamericanos, y que bueno, en este no hemos podido clasificar un mundial, pero sigo insistiendo que hay análisis más todavía profundo que hacer que de repente decir, no fue mal. ¿Verdad? Pero que hay que mejorar, porque en realidad uno cuando ve que los dueños de clubes, de equipos, no invierten en las inferiores, se nota. Se nota en lo físico, en la ambulatura, el chico Pizarro, el hijo de Jaime Pizarro, para poder jugar tuvieron que hacer un trabajo con él, pero no todo invierte, ¿qué es lo que hay que mejorar ahí? Sí, bueno, Marce, sí, es verdad. Siento que, bueno, también tuve la posibilidad de estar con Vicente, un gran jugador, por supuesto, y siento que eso es lo que pasa cuando llegan las edades o las posibilidades de estar en primer equipo y rendir, porque en estos equipos donde cuando llegas tienes que rendir, no puedes ver qué va a pasar. A veces nos falta preparación, pero competitiva. ¿Qué quiero decir esto? Hablo de la preparación que tiene que ver, obviamente, en los clubes, con las series menores de los clubes, pero ya después tenemos que saber lo que es competir con... ¿No vas a jugar Copa Libertadores? Claro, tienes que jugar. Si no estamos en finales de Copa Libertadores o Sub-20, por ejemplo, nos cuesta. Si no llegamos a competir en los sudamericanos en la segunda fase, nos cuesta. Entonces, y si no sabemos realmente a qué nos vamos a enfrentar, no va a costar, porque nosotros en el medio nacional creemos que somos competitivos, pero cuando vamos al internacional es lo que nos ha pasado en el último tiempo. Puedo hablarlo con propiedad de la 17 o la 15, que las he dirigido y he sido ayudante en la Sub-20, pero siento que estamos en debe, ¿no? Obviamente, en lo que tiene que ver con formar jugadores y entregarle mejores jugadores hoy al técnico de la selección nacional, adulta. Siento que tenemos que entregarle jugadores más formados, porque ahí netamente es como ser entrenador en primer equipo, tú tienes que sacar rendimiento total. Oye, Hernán, te hago la pregunta amplia para después llegar a la experiencia que tuviste. En Chile somos pésimos para entregar un diagnóstico después del fracaso. Es un país que no nos gusta un diagnóstico, más nos gusta aplaudir, gritar cuando nos va bien y putear y pedir la cabeza cuando nos va mal. Por alguna extraña razón quedamos lejos de ese diagnóstico, quedamos fuera de ese diagnóstico los dos mundiales que fuimos. Nunca destiló para las divisiones inferiores, nunca, nunca. Ni con Bielsa, ni con Zampaoli, se destiló hacia abajo el por qué se llegó, cuál es la metodología, qué se rompió, qué vivió el futbolista nacional en aquello. Y las divisiones inferiores pareciera ser que es algo parecido. ¿Hay alguna persona que a tu regreso, a tu retorno, se haya sentado desde el punto de vista técnico en la cabina técnica de Pinto Urán y te haya dicho, no es cierto, sentémonos Hernán y veamos todas las cosas buenas que hiciste y todas las cosas que no hay que repetir para, al margen de tu continuidad, nosotros podamos ponerla aquí, ¿no es cierto?, como una estantería grande, decir, nunca más podemos volver a repetir esto. ¿Hay algo parecido hoy? Muy buena pregunta porque el jueves me voy a juntar con la gerencia de selecciones, después de, bueno, 20 días, para hablar de lo que es el post-sudamericano, lo que fue el proceso, lo que fue durante el sudamericano y lo que es el post-sudamericano y todo lo que tiene que ver con el análisis de cada uno de los jugadores, pero sobre todo del proceso. Creo que eso es muy bueno. Por supuesto que es importante y es importante también saber qué es lo que también quieren de mí debido a mi experiencia en fútbol joven que yo considero que es bastante. Digo esto, perdón Cristian, lo conecto, digo esto porque yo no es que sea contrario a las personas que no están en un cargo técnico y que sí fueron técnicos, porque creo que en Pinto Durán debiese haber esa persona, debiese haber una persona que dijera, Hernán, hablemos de fútbol, ¿qué hiciste mal? Y que tú le pudieras decir, ¿sabes qué?, mi estrategia fue de esta forma, Argentina nos superó físicamente, no se nos cayeron las piernas en el hexagonal final, por lo tanto esto requiere que nuestros jóvenes practiquen físicamente mucho más antes de ir al próximo clasificatorio que hay. ¿Esa persona existe? ¿O es más bien una reunión de palabras informativas, de gráficas, de minutos jugados, de jugadores que jugaron y no jugaron, que a la postre para mí es estadística y nos sirve mucho. Yo lo puedo decir, tú no lo puedes decir porque estáis contratados por la NFP. Entonces, ¿hay algo así? Sí, no, independiente de que estoy contratado y tengo contrato hasta el fin de año, siento que sí, es muy importante lo que tú dices, obviamente, poder conversar técnicamente desde la salida de Francis, que fue en diciembre, obviamente que hubo un vacío ahí, hoy se armaron tres áreas, que es la que me conversaron y me dijeron que es la que vamos a conversar el jueves, que tiene que ver con el área de la ciencia del deporte, con la jefatura de scouting y con la gerencia de selecciones. Entonces, vamos a entregar ahí el informe de lo que nosotros vimos con cada uno de los jugadores, lo que vimos de los rivales, lo que se podría mejorar, lo que nosotros creemos que hay que reforzar, porque creo que eso lo he hecho siempre que he estado en la selección y después de todos los sudamericanos independientes de clasificar o no, lo he hecho y creo que es muy bueno poder recoger esa información. ¿En esta reunión participa Berizo? No, no, que yo sepa no, pero independiente cuando, perdón que a lo mejor por ahí no especifique bien el tema, cuando me preguntaste de Pinto Durán, nosotros no estamos en Pinto Durán, estamos en Fernando Riera, en el complejo Fernando Riera, solo está la selección adulta, tenemos buena relación con Eduardo y con su cuerpo técnico, pero netamente en todo lo que es selecciones juveniles, por lo menos en el tiempo que yo he estado, no ha tenido injerencia. Hernán, en ese sentido me gustaría preguntarte algo de cancha, porque entiendo que eres, claro, seleccionador sub-17, pero también coordinador metodológico, ¿no? De las selecciones en general. Principalmente de la 17 a 14. Y la 15, dale, hacia abajo. Porque nuestra intención es que haya una 16, que es una categoría alternativa y que pueda al menos tener microciclo. Tiene lógica si tú vas a agarrar la aposta. Claro, la 15, que es la que está hoy Ariel. Y una sub-14, que esto las entrenan los segundos entrenadores, ¿no? En el caso de la 15 es Germán Tagle, en el caso de la 17 es David Reyes. Siento que tienen que ser en un momento primeros entrenadores para que puedan desarrollarse y poder ver los jugadores. Sí, te lo preguntaba en el fondo para ver si hay un hilo conductor. En algún momento entiendo que Cajicao estaba trabajando sobre un modelo, sobre un modelo de juego, sobre perfiles de futbolistas. ¿Supeditado en qué? En lo que él interpretó como una radiografía del fútbol chileno. Es decir, mira, esta es la forma que nos va a interpretar de aquí en adelante. Porque muchas veces se critica la forma. Es como decir, este equipo es muy defensivo, es muy ofensivo. ¿Cuál es nuestra forma? ¿Cuál es nuestra identidad? Y el fútbol tiene momentos. Entonces, dentro de esa metodología, ¿podrías especificar un poco cómo se está trabajando o cuál es la orientación de las selecciones menores de la 17 hacia abajo? Sí, bueno, también cuento como cuando llegó Francis, y bueno, junto con el presidente, con Pablo Milá, me dijeron de volver a la selección, porque yo había estado un paso por la Universidad de Chile. Una de las intenciones era poder generar una manera de entrenar, y a mí también me parece que con el tiempo que había estado, creo que era muy bueno que una 15, una 17, una 20 tengan relación directa. Y que sepan cómo entrenar, cómo relacionarse a los clubes, cómo enfrentar a ciertos rivales, buscar clasificatorias en 17 y 20, porque son importantes, porque nos dejan cosas muy buenas. Debido a mi experiencia, le conversé eso a Francis. Solo se pudo hacer hasta la 17, porque la 20, él quiso unirla con la selección adulta, lo cual... El resorte de él. Sí, claro. Yo lo puedo decir, yo no estaba de acuerdo y se lo dije, yo creo que las selecciones juveniles son 15, 17 y 20. No tengo problema en decirlo. Siento que eso es real. La 20 todavía tiene formación, porque 20 no es la edad donde arranca una selección sub-20, sino es 18 años. Entonces, a los 18 años todavía tienes que ir formándolo, como para competir. Y en el último año, principalmente de una sub-20, esto como para comentar el por qué yo he pensado que una sub-20 tiene que estar con 15, 17 y 20. Porque el último proceso, casi los últimos seis meses antes de un sudamericano, casi no tienes el 80% de los jugadores porque juegan en primeros equipos. Y es muy bueno que jueguen, y que maduren y que juegan en primer equipo. Entonces, tú tienes que entrenar antes con esos jugadores para que después los puedas aprovechar, ¿no? Y puedas también ir filtrando a otros jugadores. Ahora, con respecto a la pregunta que me dice de la parte metodológica, yo creo que es muy importante en Chile, esto desde mi llegada a la selección, que fue en el 2011, que, bueno, por Roberto Hernández principalmente, Fernando Carvallo. Yo inculco mucho de eso después en la llegada de Hugo, que es la relación con los clubes y la relación con los entrenadores. Es muy importante relacionarte con los entrenadores porque son los que ven día a día a los jugadores. Tú lo ves el fin de semana, es muy bueno, pero tenés que preguntarle qué tal, cómo es el muchacho. Entonces, la relación, qué entregas a los clubes tú y cómo los puedes mejorar a los clubes, eso es muy importante, eso es parte de la metodología. En esos tres días que tú los tienes en la semana, es muy importante que los clubes tengan claro, antes de que los tengas, qué vas a trabajar para que ellos puedan planificarse y para que cuando los reciben después de ese día sepan cuál fue la carga, qué trabajaste, qué cosas técnicas o físicas. Entonces, hay mucha relación con eso, ir formándolo de la mano y la parte disciplinaria también, que considero que es muy importante en esas categorías. Entonces, y los perfiles, cuando tú hablas de los perfiles de los jugadores, están netamente, es porque aproximadamente desde el año 2007 que llegó Bielsa, nosotros hicimos un estudio y creíamos que todos los equipos, porque creen, o a lo mejor por moda, que nos pasa bastante en Chile y que una entrenadora a mí una vez me dijo, ojalá que no sigas la moda, porque la moda se termina en algún momento, jugamos todos uno, cuatro, tres, tres, porque creíamos que esa era la solución al fútbol. Entonces, pero qué hizo esto en todas las categorías, hizo, formó jugadores específicos por puesto. Entonces, había extremos, había volantes interiores, volantes centrales, de alguna manera ya no había ese volante que uno pisaba las dos áreas, sino ya, bueno, entonces se fueron formando jugadores así, digo, bueno, dale, juguemos a estos dos sistemas que son los que más jugadores hay, porque hay extremos, hay punteros, hay que, entonces nos fuimos a dos sistemas madre, que es uno, cuatro, dos, tres, uno y uno, cuatro, tres, tres, con variantes obviamente y organizaciones según los momentos de juego, pero, y entonces íbamos buscando jugadores, o fuimos buscando jugadores debido a los que hay, no formarlos, porque el que lo forma son los clubes, ¿no? Y nosotros fuimos a lo mejor cambiando, sí, claro, hacer un lateral, que después lo ocupamos del lateral volante, volante interior, que eso lo hemos hecho todo, pero bajo los puestos que ya conoce. Hernán, cuando hacemos la radiografía de esta regla del sub-21, muchas veces hablamos de que este jugador joven llega al primer equipo y como que se estaciona, dice, lo logré, listo, ya estoy, y el objetivo del auto, y el objetivo del teléfono, y muchas veces este factor emocional termina pesando muy fuerte en muchachos que agarraron la camiseta por una norma, más que ganársela quizás en cancha mismo. ¿Cómo ves el trabajo psicológico en series menores de nuestro fútbol? No te voy a pedir la misma madurez que quizás estos muchachos sub-21, pero están con esa motivación, están siendo más futbolizados, porque hoy en día para muchos muchachos es un trabajo más que una pasión. ¿Cómo los ves tú? Buena pregunta, Marce, porque yo creo mucho en eso, lo estuvimos hablando ahí un poquito, siento que de todas maneras nos falta mucho trabajo en el área emocional, en la parte psicológica, a los jugadores. se están encontrando esto, hay que adaptarse o no, esta es la realidad, porque todo evolucionó, todo cambió, y hoy los jóvenes tienen poca valorización a todo, a todo, eso es real, y por lo tanto es al fútbol también. Entonces, si, no sé, yo entrenaba con Claudio Borgui, que me tocó, sube la suerte, ¿cómo valoraba eso? Pero hoy los jóvenes lo ven y entrenan con X jugador hoy que está. Uno más. Uno más. Claro, te estoy contando desde eso, y después de los zapatos de fútbol, de un montón de cosas, hoy pierden noción de dónde están y de lo que hacen, y hay una cosa que sigo creciendo en eso, la manejamos, pero de verdad que es mucho más difícil hoy el tema de las redes sociales, la hemos manejado en los últimos sudamericanos, en este me fue bastante difícil, sin embargo tenían tres o cuatro horas los celulares al día, porque nosotros se los pedimos para cierto momento, para su descanso, digamos, no es que se los sacamos, se los pedimos y le hacemos entender que es importante que no lo tengan en cierto momento, y es más, hasta le decimos que a veces las redes sociales la cierren, porque distorsionan la realidad total, total, porque yo les dije, porque nosotros lo sabemos, que iba a ser irreal lo que iban a vivir en algún momento, y que después también iba a ser irreal, si era bueno o era malo, y fue tal cual, entonces lo subieron, y después lo bajaron y lo soltaron, entonces le hicieron notas por todos lados, a los padres, al hermano, entonces eso es muy difícil hoy, Marce, de manejar, pero debe tener cada club, para mí, un encargado de esa área, tanto en prensa, que aquí generamos bastante, en el tema de coach, con los muchachos, en la relación interpersonal y pública, cómo hablar, pero también en los clubes, porque es donde están, porque si no, pierden muy rápido el foco, los jugadores jóvenes hoy. Siempre, siempre lo que ha pasado, en los últimos años, lo que ha pasado en la última década, es que, le va mal a las selecciones menores, y los técnicos, chao, fuera, les va bien, y continúan, digo, un ejemplo, que no está muy lejos, Argentina, ocurrió hace muy poco, donde le fue mal, a la división de Jair Macherano, y a los pocos días, dijeron, para, 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 el tipo continúa, o sea, esa fue la respuesta, la respuesta de sus jefes, esa fue la respuesta, de estabilidad, para esos procesos, que los jóvenes, siempre miran, dicen, perdimos, qué va a pasar con nuestro entrenador, y le dieron ese respaldo. No, pero, perdón juez, lo echaron en algún momento, se iba. No, pero renunció él, él quería ir, eso, eso, él quería ir, y después lo llamaron, porque clasificaron al mundial, o sea, clasificaron, en una manera especial de decirlo, clasificaron, en una manera especial de decirlo, digámoslo, digámoslo, cambió la, sí, no, pero, tiene razón, ¿qué pasa acá? ¿qué pasa acá? porque, en realidad, la inestabilidad de las inferiores, es, no hay prueba más cercana que esa, a ustedes les va a regular medio, o sea, están bien, hasta que están practicando, las semanas previas, hacen un partido amitoso, no importa, se pierde, no importa, se gana, no es cierto, pero, el objetivo es estar allá, cuando pasa eso, ¿quién, quién, quién aprieta el gatillo? ¿quién, digo, aprieta el switch de decir, siguen o no siguen? O, al revés, son más maduros y dicen, ¿sabe qué? Esto, al margen de, que yo no lo he escuchado nunca, al margen de cómo le vaya, este proceso continúa, ¿quién es? Bueno, eso, antes de, por lo menos a mí no me ha tocado, estar solamente una vez, y pasó, que fue cuando estaba Arturo, Arturo Salá, en la presidencia, que, bueno, no le tocó clasificar, a la sub-20, que dirigía Héctor Roble, y, y Arturo dijo, no, Arturo dijo, debe seguir igual, conoce a estos jugadores, hay que armar un nuevo proceso, y generó otro nuevo proceso, lo cual, yo lo encuentro bueno, porque es muy difícil ser entrenador de la selección, o sea, es muy, muy difícil, no lo hablo porque, comentarlo desde, de que hoy no nos fue bien, y, lo digo desde, lo difícil que es, cambiar, eh, chip, normas, conductas, de los jugadores, cuando tú no lo tienes todo el tiempo, ¿no? Cuando a veces lo tiene, a veces hay discusiones con los clubes, y lo entiendo, pero hay que generar relación, aproximadamente, entre 80 a 95 días al año, ¿no? Entonces, es difícil, en eso poder cambiar conductas de los jugadores, y sobre todo, que la visión más profunda del entrenador, en un, en la selección, bajo un proceso, por ejemplo, va a ser evaluada por 10 días, ¿no? En este último tiempo, a mí me tocó ser evaluado por 31 días, que son lo que he estado en los últimos tres procesos, pero si no, son en 10 días, en la fase de grupo, y ya está. Entonces, porque todo lo que se ve después, que pasaron aproximadamente, entre, más o menos 100 jugadores pasan, de fútbol joven, de las categorías, de dos categorías, en un proceso, de dos años, hay jugadores que por ahí no juegan el sudamericano, pero firman primeros contratos, firman un contrato con marca, los venden al extranjero, debutaron en primera, ah, para, para que eso es también una contribución, de los entrenadores, que en cierto momento, intentaron, forjar su camino, junto con el club. Vichy. Sí, mi pregunta, en estos tiempos que estamos viviendo, de tanta tecnología, GPS, médico especializado, y muchas otras cosas, a mí me llamó la atención, o me sigue llamando la atención, en estos campeonatos, sub-17, donde se los lleva a los chicos, a un país como Ecuador, con demasiado calor, en Guayaquil, con pérdida de peso, transpiración continua, clasificás, haces un buen campeonato, jugás cada dos días, y de ahí te suben, a la altura de Quito, ¿sí? Donde el clima ya cambia, ya no hace tanto calor, se sube todos los días, hace un poco más de frío, te falta el oxígeno, hay una medición, o lo recomendable, que vos viste para tus jugadores, es decir, ¿sabés que estos chicos, no están preparados, para este sistema de campeonato, eso está medido, eso está sabido, o lo hacen porque, hay que condensar, y hacer todo junto, para que se pueda vender, por televisión, o no sé, pero, ¿cómo fue la reacción, de los jugadores, a esta experiencia, de jugar, pocos partidos en el año, a jugar muchísimos partidos, de dos semanas, tres semanas? Sí, bueno, también Claudio, siento que eso, es súper importante, es cierto que los jóvenes, bueno, a ver, en 23 días de torneo, el que llega a la fase final, juega nueve partidos, ¿no? Nueve partidos, que son altamente competitivos, desde de todo sentido, no solamente en los futbolísticos, sino en cosas más emocionales, que están viviendo los chicos, como esta, de que lo vea nadie, a que lo vea un montón de gente, a que el niño pase por la calle, el padre pase por la calle, le diga, ¿vi a tu hijo, bueno, esas cosas después le cuentan, cambian, y eso interviene en los jóvenes, comparto ahí una infidencia, de gente amiga, que me ha generado el fútbol, que una vez Pablo Aymar, que estuvo ahí, que fue a ver el torneo, estaba bien disgustado, a Pablo le parecía muy raro, ¿no? Y con otra gente que conversamos, pero principalmente él, que primero porque él lo lleva, o todos los ex futbolistas, llevamos a cosas que vivimos nosotros, entonces él las llevó a las que vivió, en Sudamericanos, y su 15, 17, 20, que lo jugó todo, hasta Mundial Adulto, y no eran así, eran todos en una sede, nunca se jugaban en la altura, no había componente, no era, eran a veces menos partidos, ¿ok? porque no se hacía tanto, clasificaban dos, y se jugaban, no se jugaban seis, sino ya, ya eran cuatro los que llegaban, y clasificaban dos, era diferente el sistema, pero, pero a chicos de 16, 17 años, ponerlos en, en la situación, extremas, las que hubo este sudamericano, yo no lo había visto nunca, yo me ha tocado este, el octavo sudamericano que estoy, y, de diferentes categorías, y no me había tocado, la magnitud del cambio, de lo que fue esto, porque fue mucho, Claudio, fue mucho, porque, de verdad, hacía 35 grados, había 95% de humedad, llovió todos los días, que tuvimos, que fueron 12 en Guayaquil, se suspendieron partidos, se retrasaron partidos, por la lluvia, porque es impresionante, la lluvia que cae en 20 minutos, se inunda la cancha, pero también es impresionante, como drena, en media hora, y se juega el partido, y no hay posa, pero, aparte de esto, después pasar, a un lugar, a 3000 metros de altura, que están en los estadios, donde jugamos, es frío, también llovió, o sea, cambiaron un montón de cosas, adaptarte a otro hotel, a otro lugar, yo considero, que fueron bastantes cambios, debido a los que yo viví antes, los pongo en comparación, porque, porque viví otros, fue demasiado cambio, y bueno, lo conversaba ahí con Pablo, Pablo estaba bien desgustado, habló ahí con gente de Comebol, y, bueno, nos decían que es real, que es el tema de televisión, yo digo esto, porque ya a un jugador profesional, le cuesta la altura, bueno, los argentinos tenemos pánico a la altura, yo vivía ahí en Quito, algunos meses, y se me hacía difícil la vida, dolor de cabeza, bueno, soy fumador, entonces, respiración muy cortita, adaptarse inmediatamente, es complejo, y si bien, el chileno estaba más acostumbrado, yo no sé cuántos chicos estos juegan en la altura, porque antiguamente íbamos a Calama, a Cobresal, mismo Santiago está en un poquito de altura, con respecto al mar, pero claro, llevar una camada de jugadores, todos juntos, y ya con un desgaste, es muy difícil, con lesionados, ¿cuánto, sacaron cuenta cuánto perdía un jugador en Guayaquil? Sí. ¿En Guayaquil cuánto? Entre dos kilos y dos kilos y medio. Ya, ¿y recuperación cuánto? Sí, la recuperación, porque aparte, tú piensas que al otro día recupera, y al otro día juega, entonces no alcanza a recuperar todo, pero eso es algo que pasa, y que eso ya casi no era la conversación real, lo que era la conversación real, era, por suerte, se pudo hacer los cinco cambios, decíamos, qué bueno que lo pudieron dejar, porque al final es muy necesario, muy necesario, ahora, el tema que debe mejorar, de mi punto de vista es, bueno, hacemos más partidos, o los mismos partidos, tratemos que sea igual, al menos, que en el hexagonal final, que se juegan, hay dos, claro, se juegan dos días de diferencia. Pero Hernán, en ninguna competencia FIFA, hay tan poco descanso. No, este mundial que fue apretado, tuvo cuatro partidos, o sea, cuatro días entre partido y partido. Sí. Generalmente son cinco, en las copas del mundo. Sí, bueno, ahora un componente, que sí, importante, para comentarlo, por ejemplo, solamente dos jugadores, de nuestra sub-17, habían jugado en la altura, que habían ido, porque jugaban en una categoría superior, que eran la 17, porque hoy son 17, pero el año pasado eran 16, y la 17, es la que va a Calama a jugar, y solamente, habían podido tener esa experiencia. Digo esto, porque no es comparación, Argentina no jugó ni uno, Brasil tampoco, pero estamos hablando de que, cuando ellos estaban cansados, hacían 28 mil pases, no llegaban, pero tenían la posibilidad de sostener el balón, hay otra materia prima, hay que ser realistas, hay jugadores que, tanto de Ecuador, de Brasil, y de Argentina, que hoy fueron vendidos en 20, 30 millones de dólares, está bien, pero eso es algo que ha pasado siempre, pero también estaban enojados, o sea, estaban enojados, porque creían que Ecuador, había hecho todo, como para generar el torneo, que al final, eso es lo que se quejó Brasil, estaba Branco, que es el encargado de selecciones juveniles de Brasil, estaba conversando con nosotros, y estaba enojadísimo, en todas las reuniones técnicas, por esto, y dijo, después cuando Brasil sale campeón, dice, ok, esto es lo que prima el fútbol, ok, ustedes querían salir campeón, con la altura, con esto, bueno, yo considero que tan jóvenes, no estoy de acuerdo, en que pongan tantas contradicciones, para que no prime lo futbolístico, porque en momentos, no primó lo futbolístico, cuando hubo partidos de la talla, como Argentina-Brasil, cuando llegó Brasil-Ecuador, Argentina-Ecuador, que fueron, bueno, no primó lo futbolístico. Sí, pero Brasil igual sale campeón, si ese es el punto. por eso. El tema es que, en estos momentos, Hernán, en la última década, Venezuela llegó a una final, Ecuador llegó a una final, creció Colombia, Paraguay siempre, ni hablar de Brasil, Argentina y Uruguay. Chile, hoy está, está solo sobre Bolivia, diría, en la expectativa. Aquí, nos alegramos genuinamente, de haber pasado segunda ronda, en un campeonato sudamericano, ni hablar de la expectativa, con respecto a una Copa del Mundo. Hay una realidad, que nos aleja, del primer mundo, sudamericano, Sudamérica, sigue siendo, el gran proveedor, de futbolistas jóvenes, para el fútbol europeo, o decir, basta mirar los principales equipos, y las dificultades que hay para armar el Mundial, porque hay un montón de jugadores, que no van a ser facilitados, para esa Copa del Mundo. Te lo pregunto muy derechamente, ¿hay algún plan, para revertir esa situación? ¿O no? Bueno, parte de lo que converso el jueves, es parte de un poco la experiencia, o traspasar la experiencia, por la gerencia que ha llegado, a partir de este año, en poder visualizar, o comentar, cosas que se habían conversado antes, yo siempre digo, no invento la pólvora, solamente voy recogiendo experiencia, y vivencia, a lo largo del tiempo, llevo bastante tiempo en la selección, con mucha gente, muy experimentada, extranjera, y nacional, muy valorizada, que nosotros de repente a veces, no valorizamos, y que estas cosas que conversamos, las conversamos hace 10 años atrás, 15 años atrás. Y te lo pregunto básicamente, porque primero, estamos en deuda en infraestructura, es decir, ustedes ni siquiera entrenan en Juan Pinto Durán, entrenan en Fernando Riera, y el gran complejo del fútbol chileno, sigue en el aire. Si los clubes son incapaces, de formar adecuadamente a los jugadores, la lógica sería, que los tomara la Asociación Nacional, en planes estatales, que existen en un montón de países del mundo, hay un montón de países, que asumen centralmente, la formación de jugadores, en Chile, ¿eso está lejos de ser una realidad o no? O sea, hoy no está, no puedo decir que está lejos, porque sé que hay, posibilidades de poder mejorar, en todo lo que tiene que ver, con la formación del jugador, ya no estamos hablando de la formación integral, que es la que siempre dice, formación integral, no, estamos hablando de una formación competitiva, una formación del atleta, del deportista, para ayudar a los clubes, lo que sí yo puedo comentar, debido a la experiencia anterior, siento que sí, sí, porque me ha tocado estar a lo largo del país, viendo al fútbol joven, y siento que no valoramos la vocación real del entrenador en fútbol joven, no solo no la valoramos en temas económicos, no la valoramos desde el tema afectivo, que es muy importante, sobre todo cuando se trabaja con jóvenes, y también, obviamente no le damos las mejores herramientas para hacerlo, creemos que, yo creo que eso es fundamental, eso hay que cambiarlo, la cantidad y la calidad de partidos en el fútbol joven, debe mejorar. ¿Cuánto se juega, por ejemplo, respecto a Brasil, Argentina? No, Brasil es el doble que nosotros, Brasil juega entre 65 y 66 partidos, hay estaduales, regionales, lo que pasa es que, hay torneos nacionales, pero hay estaduales, hay regionales, que hay algo que podríamos mejorar, que se está intentando hacer, que siempre topa en lo mismo, que es la parte económica, pero que siento que, que podemos ser beneficiados, si los jugadores, pueden tener más cantidad de, de aciertos y equivocaciones, que son jugando, porque entrenando, entrenamos. ¿No te dan ganas de presentar, un proyecto en torno a, cómo hacer con las selecciones menores, cambiar el sistema de campeonato, centralizar la formación de jugadores, hacer un determinado complejo, para que ellos estén concentrados, ¿alguien alguna vez ha tirado un proyecto? Sí, más allá de un proyecto, yo lo que siento es que, sí puedo ser muy útil, con los años que he estado, y con las posibilidades, que me ha tocado estar con diferentes selecciones, y demás, y aparte, conocer las realidades, de selecciones de Sudamérica, que son las que estamos habitualmente, compitiendo, en poder aportar, en decir, en qué podríamos mejorar, con cosas reales, vividas, es muy lindo comentar cosas, y decir, esto es lo que hay que hacer, pero otra cosa es el que la vivió, y el que sabe, y el que acertó, y el que no acertó. Por ejemplo, dijiste los partidos que se juegan en Chile, para que la gente sepa, porque dijimos los de Brasil. Chile aproximadamente, 30 partidos al año. Contra 68. Sí, bueno, hay otra población, hay otra inversión, hay otra, ¿no? Argentina aproximadamente se juega en 50. Pero el dato duro del partido jugado está ahí, independiente de la población. Yo creo que el jugar, el jugar, por lo menos todo lo que tiene que ver entre, que hay una saturación precoza de la competencia, se está hablando de esto en Comebol, ¿no? Que tiene que ver entre los 6 y 12 años, están diciendo que, a veces están jugando demasiado. Yo creo que, yo le echo de menos acá, ¿no? Porque siento que, jugando, de verdad, que tomás mejores decisiones seguro, y, y, te equivocás, y acertás, porque en los entrenamientos, son muy diferentes, diferentes a los partidos, totalmente diferentes. De entrenamiento tenemos muchísimos, todos, y capaz que estamos igual que todos los países, pero partidos no. Hernán, cuando, cuando, te fuiste a tu pieza, en el sudamericano, te fuiste a tu pieza, estuviste frente al espejo, no sé cómo lo hace, algunos se ponen a escribir, ¿te faltó algo, desde la mano técnica? Uno siempre, uno siempre como entrenador, cuando está solo, Ezequiel dice, la cagué en esto, me faltó esto, o, dice, le apunté a esto, ¿te faltó más eso? Si es que, si es que te faltó, o, te faltaron jugadores, que se entienda bien, cuando tú tienes, 20 jugadores, o 30 jugadores, podrías tener 60, a lo mejor, si el proceso, el proceso de captación, de esos jugadores, fuera, donde, donde te fuiste al norte, y te fuiste al sur, y pudiste sacar un talento, que, está jugando a las piedras, supongamos, ¿dónde te faltó? Eso, eso último que decís, tiene mucho que ver, el juez, siempre insisto, y sigo insistiendo, en Chile hay mucho talento, hay capacidad, pero, carecemos de jugadores, con carácter y atrevimiento, eso es una realidad, cuesta decirlo, yo lo digo, esa es la realidad, buenos jugadores, hay, nos falta atrevimiento, nos falta carácter, por supuesto, es difícil de encontrar, o visualizar, cuando vas a ver un partido, esto que le estoy, le estoy diciendo, porque es poco tangible, es poco, de repente vos ves una jugada, un control, pero eso no tiene que ver, con carácter, no, pero si tiene que ver, si perdió la pelota, la volvió a pedir, se animó, encaró, bueno, entonces, con lo que tú me preguntas, de, de los jugadores de más, no, yo creo que esa no, ya la conversé, la hablé, la hablé con el cuerpo técnico, la hablé solo, no, yo soy muy de, sí, por supuesto que me frustré mucho, me frustro mucho, porque, porque quiero lo mejor, para el futbolista chileno, quiero lo mejor para Chile, que un país que me ha cobijado, durante muchos años, y donde me entrego al máximo, porque, porque sí, lógicamente, había estado en las últimas dos, que habíamos clasificado un mundial, y era muy bueno, poder volver a clasificar un mundial, porque ya estos jugadores, sub 17, que me ha tocado estar en el último tiempo, han competido 27 partidos, a nivel internacional, o sea, ya no juegan los cuatro, que juegan solamente de fase de grupo, están haciendo cinco más, cada torneo, por lo tanto, estos jugadores, tienen bastante roce internacional, estos jugadores hoy, el 70% está en la sub 23, el 40% está en la selección adulta, me tocaron estar en estos procesos, los guié en cierta parte, yo no fui el que los formé, los guié en cierta parte, pero siento que independiente de clasificar o no, que hemos clasificado cinco veces en la historia, en una sub 17, en la cual dos me ha tocado estar, y poder guiar a estos chicos, pero fueron ellos los artífices, ¿por qué cuando no se clasifica, se dice, no, no hay jugadores para la clasificación? No, ¿por qué? ¿Por qué podemos ser tan absolutos a eso? Si hay jugadores que estuvieron en la 17, no clasificaron en la 20, que ya la 20 lleva 10 años sin clasificar un mundial, y han estado igual, pasaron de largo y están igual, y hay jugadores que se vendieron a Europa, y participaron en el mundial sub 17, en sudamericanos sub 17, lo hablo con propiedad de eso. ¿Jugadores que llegan a jugar sin haber pasado por una selección también? Jugadores sin pasar por una selección, estuvieron en una prenómina, estuvieron preseleccionados, no fueron al sudamericano, que es un torneo que dura 20 días, pero estuvieron en un año de torneo, perdón, de microciclos, y esos jugadores llegaron a ser, o sea, hay algo que se hace con los jugadores en cierto momento y con los clubes, para tratar de lograr algo importante, que es que estos jugadores lleguen a ser futbolistas profesionales, no solamente clasificados mundiales, hay jugadores que juegan mundiales sub 17, y después a lo mejor no son futbolistas profesionales. Hay jugadores que no van a la selección y son figuras. Seguro. A veces parece que clasificar, no clasificar es una palabra que a mí no me gusta, no me gusta decir, pero acá te la catalogan de fracaso, es un fracaso eso. ¿Vos te vas con directrices de dirigente, del presidente, del técnico mayor a decir, tenés que clasificar sí o sí, tenés que traer, o te dicen, acá tenés libertades para trabajar y para ver qué podemos hacer con el material que tenemos? ¿Con qué directrices te vas vos? Sinceramente, no voy con las directrices que me dicen, no, tenés que clasificar, pero lógicamente, porque es algo que yo me lo pongo. Yo fui y dije, no, yo quiero volver a clasificar, es cierto que podemos lograrlo, siento que podemos entrar en un hexagonal, y eso fue lo que yo planteé y lo que les dije desde un inicio cuando me contaron. Yo dije, mire, vamos a formar jugadores. Como una autoexigencia, más que una exigencia de la directiva. pero sí lo que siempre nos exigen, lógicamente, es que estos jugadores, que seamos competitivos, que logremos, que podamos clasificar un mundial, que podamos, que si no lo logramos, es parte de, ya lo hablé, que la historia en sub-20 empezó en 1958, y también tenemos la misma cantidad de, solamente cinco clasificaciones, igual que una sub-17. Entonces, la historia no está a nuestro favor en clasificación, mundiales. En realidad, en adulta, en joven, en toda. Ahora, yo no lo consideré un fracaso, pero a lo mejor yo lo hablo porque he estado en otros procesos. Por ahí si hubiese estado en uno, y no clasifiqué, pero esa palabra a mí, trabajar con jóvenes, y, si estos jugadores no son buenos chicos, no forman una buena familia, no terminan su estudio, y, y si no son futbolistas profesionales, lo que puse casi a lo último, tal vez me frustre un poco, porque digo, qué pocas cosas le pude dar a estos chicos, trascendencia en el momento que los guié. ¿No? Entonces, eso es, porque al final, al haberlo intentado, haberlo buscado, haber pensado, soñado llegar a este lugar, pero después no lograr clasificar el mundial, no tiene que ser un fracaso, no tiene que ser, debe. Yo creo que te pones mucho, mucha responsabilidad eso del hombro, ¿no? Sí. Un entrenador de fútbol, evidentemente, con estos dotes de formador que tenés, hay que hacer lo mejor posible, pero bueno, en la vida de una persona pasan muchas cosas, y con respecto a lo que decía Aldo, que en la época, bueno, yo trabajé con Hernán en la selección, en la época donde estaba Roberto Hernández y Caravaggio, se traía chicos de regiones, y alojaban en Pinto Urán, ¿te acordás, no? Sí, por supuesto. Alojaban en Pinto Urán, dormían en las habitaciones de jugadores profesionales, y estaban cuatro o cinco días. Había un solo problema, en esos cuatro o cinco días perdían su... El tema escolar. Su tema escolar. Entonces, ya no puede ser tan irresponsable de que un chico venga una vez por mes, por cinco días, y pierde cinco días de clases. Se habló en aquel momento de poner un profesor particular para que ellos estuviesen viendo las materias, a las cuales dejaban, pero se hace casi imposible. Y Hernán, lo último en este... Perdón, Claudio, se hizo. Hugo después pudo lograrlo, Hugo Tocali. ¿Lo hizo? Sí, logró que haya un tutor, que haya un profe que viera el tema de las materias, porque perdían, es verdad, imagínate que estaban cuatro días a la semana, en un mes, se pierden un montón de días escolares, entonces, que era una muy buena idea. En un momento se hizo también, en el año 85 también se hizo, pero después estaba perdiendo. Vos faltaste ahí, ¿no? Hay que ser consistente. Yo vivía acá. Hay un tema muy importante que... Pero, Júto, me... Perdón. Sí, pero Júto, me dice, Claudio, algo. Perdón. Porque de pronto uno se olvida, solamente pide resultados, y se olvida de aquellos jugadores que son proyectables, ¿no? Sin nombres, para no comprometerte. ¿Cuántos jugadores crees que en esta selección 17 hay, lo puedes proyectar a un nivel competitivo interesante? Yo lo que sí puedo decir con seguridad, porque es muy difícil decir algo seguro en fútbol joven, porque es muy oscilante en los jóvenes. Pero sí puedo decir que a una sub-20, ¿no? Que es el paso más siguiente de estos chicos, probablemente siete, ocho jugadores pueden estar en una sub-20, ¿no? Yo no soy el entrenador, yo no sé quién lo va a ser, pero sí lo que creo es que tienen capacidad para poder estar, ¿no? Y aprovechando eso, y me voy, muchachos, pero tengo un compromiso. ¿Qué es lo aconsejable? Que vos te quedes en la sub-17 o que tengas un crecimiento continuo en la sub-20 con ellos. O sea, ¿ya invertiste cuántos años de trabajo con ellos? Y bueno, con esta categoría dos años. Dos años. Y cambiarlo de mano es bueno o que proyectarlo a los jugadores con el entrenador a la sub-20. Que él siga en la sub-20. Por supuesto, claro, que vos sigas trabajando. Que avance, progrese con los mismos chicos que van a seguir. Y una vez que sub-20 ya decís, bueno, acá está Berizzo, ya Berizzo vio lo que hice, volveré a la sub-17 o a la sub-20, no sé. Por eso creo, Claudio, que es muy importante tener un hilo conductor entre 15, 17 y 20 para que esos jugadores, la mano de los entrenadores sean parecidas, ¿no? la conducción sea parecidas, la manera de entrenar sea parecidas, la manera de relacionarse con los clubes. Porque si el entrenador es muy diferente a los que tuvieron, conductualmente, independiente que hay que serlo, porque son jugadores más adultos, se puede perder o se puede deformar, porque lo digo con propiedad esta palabra, la formación de un jugador de fútbol. Sé que estamos contra el tiempo, pero no me quiero quedar con eso, porque dijiste algo demasiado importante y, bueno. Y se va. No, no, te voy a tratar de pedir que resumas, pero es que es demasiado importante lo que dijiste y quedó ahí como a la pasada. Fútbolistas con carácter y atrevimiento, ¿en qué estamos fallando para conseguir futbolistas con carácter y atrevimiento? Digo, cambio al mundo, tecnología, ya no hay canchas como antes, exceso de tecnología, lo dije. Hay tantos factores que influyen, pero es algo que lo hablo con otros exfutbolistas que están dirigiendo en serie menores y dicen lo mismo que tú. Yo tengo escuela de fútbol, lo vemos a menudo. ¿Cómo hacer futbolistas con más carácter y atrevimiento? Primero paso a antes, creo que lo dijo Marcelo. Sí los futbolistas saben hoy mucho de fútbol, de verdad, pero lo saben por el play. Saben cuánto miden, saben cuánto le da velocidad, de verdad, lo saben más por el play. Te creo. No porque ven fútbol, no porque ven fútbol. Es que claro, a eso lo digo. Me hago cargo de lo que digo. Porque muchos muchachos, perdón, antes de la... Pero es real. ¿No ven fútbol? Hoy en día no se ve. No, la pregunta está, la pelota está de él, que responde. Si ven fútbol es Champions o algo así, competencia máxima. entonces, pero eso es real, es una realidad, es lo que está pasando hoy en nuestra vida, la que pasa por acá y a veces nosotros no nos quedamos a cuenta, es la realidad. Se conforman con tan pocos representantes que a los 15 años ya los tienen fuera de Chile. Y hacen un daño también. Pero es lo que está, yo creo que debemos... A ver, no digo que normalizar las cosas, porque a veces normalizar quiere decir no... Pero no negarlo. Saber convivir. No negarlo, pero hay que convivir y hay que saber cómo convivir con ese tipo de cosas. Con este término, ¿cómo lidias con una realidad que son los empresarios? Digo, en algún momento se dijo que los empresarios andaban por los pasillos, que ponían a los muchachos en otra esfera, que los desconcentraban. ¿Cómo es tu relación con ellos? Sí, bueno, Jube, yo creo que eso hoy, si tú preguntas a algún jugador hoy desde selección sub-15 para arriba que no tenga representantes, es muy difícil. Muy difícil. Es muy difícil encontrarlos. Ahora, lo que yo... Yo no lidio con los representantes porque no converso con ellos, no hablo, no van los representantes como tal, van toda la gente que trabajan para ellos, y que a veces van a menudo a ver los partidos y los cruzamos. A los entrenamientos no porque no entran, y porque no se deja, ni tampoco a los torneos y demás. Pero lo que sí que es los jugadores, por eso yo digo, lidio de alguna manera, los jugadores preguntan muchas veces, profe conoce a tal, profe me está hablando tal, es muy difícil ese hilo. El tema de los papás también. Claro, por los papás, uno aconseja desde el punto de vista, dice, mira, te dan zapato, tu papá, tu papá te puede pagar el bus, tu papá te puede, bueno, mira, valora lo que te da tu padre, pero conversa, que tu papá lo vea, porque muchas veces nos preguntan a nosotros, obviamente. Ahora, lo que tiene que ver con el tema de representantes, por ejemplo, un sudamericano o demás, nosotros sí vemos antes de un sudamericano el hotel donde vamos, la gente que se queda en el hotel, y no debe quedarse ni padre, ni representante, ni nadie cerca durante todo un sudamericano al menos, porque creo que eso ha sido muy bueno, y muchas veces nos complica, a veces, en el tema emocional, porque a veces se creen un poco más de lo que son los chicos, y creo que eso hay que estabilizarlo, principalmente en las edades que conduzco. ¿Qué sensación te deja cuando escuchas comunicadores decir que la nómina alarma a los representantes? No, no lo comparto, pero no lo comparto porque estoy adentro, no puedo hablar con propiedad, y no lo comparto también cuando hace poco un amigo y quien quiero mucho que hoy no está en la selección, que es el Pato, se lo juzgó mucho por eso, porque yo también estaba con él, lo quiero, sé las decisiones, sé que influye, lo conversamos, porque, claro, lógicamente una 20 tiene más exposición que las categorías que conduzco, pero no la comparto, no siento ni ha conversado nunca una cosa así entre nosotros, nosotros vemos a los jugadores que creemos que son mejores si casualmente tiene a tal o a lo mejor ya no tiene a tal, por ahí no tiene a nadie, pero lo fueron a ver, ya no es tema nuestro, no nos fijamos por los representantes o quién los maneja a los jugadores a la hora de la elección, tratamos de elegir a los mejores jugadores del fútbol chileno que es muy difícil a lo largo del país, nuestro que geográficamente es muy difícil elegir y ver a todos, hoy hay un paso comentario ya desde el año pasado, mitad de año, que la NFP le entregó a los clubes una cámara, pixel se llama, que graba en 180 grados y nosotros los lunes tenemos los partidos de todo el fútbol chileno en nuestra oficina, lo cual es muy bueno, pero por supuesto sigo pensando que ver in situ y ver los partidos tiene otra decisión, pero nos deja ver mucha más cantidad de jugadores de lo que veíamos antes. Hernán Caputo, qué gusto hablar contigo, Juan Manuel, ojalá te vaya bien en la reunión del jueves, ¿otro proceso? Bueno, vamos a ver, tengo contrato hasta el 31 de diciembre de 2023, de este año, veremos a ver que siempre ganas tengo, por supuesto, de aportar, de que sigan emergiendo jugadores, hoy por ejemplo, comparto una diferencia, pero eso es muy lindo para un entrenador de fútbol joven, me había conversado con Diego Valencia, quería saber cómo estaba en su recuperación, hablo bastante a menudo con jugadores que me ha tocado y que te manden un mensaje de ellos, el profe cómo estaba, cómo es su futuro, que estén preocupados, creo que eso también es muy lindo de un entrenador cuando trabaja con el fútbol joven, verlos desarrollarse y que siga la comunicación con el tiempo. Ahora mentiste, pues dijiste que tenías buena mano. Sí, eso es malo, es verdad, nunca tuve mano. Nada más. Estaba ya con nosotros Arturo, ¿alguna reflexión que antes de ir con Arturo, alguna reflexión que le haya dejado la situación? Caputo, muchas, muchas. La última pregunta que le hice, que me decía que no alcanzó a responder bien o con más tiempo, pero tema súper importante. A ti te ha tocado conversarlo con el entrenador, dijiste. Sin duda, pero ¿sabes lo que me dice? Me dice que en general el futbolista con carácter y temperamento se encasilla en Chile como el futbolista problemático, futbolista cacho y generalmente los entrenadores lo quieren sacar de encima. Sí, eso es. Entonces, ¿qué pasa? Y por ponerte un caso, Gary, Arturo Vidal, tipo irreverente, pero que a lo mejor desde pequeño tuvieron algunos problemas o habilidades sociales. Entonces, me decía que generalmente eso irreverente, eso es con carácter y temperamento, dámelos, él los quiere. Y qué buena reflexión digo porque de pronto es cómo los voy educando o cómo a ese jugador le saco lo mejor de sí y no lo elimino o no lo anulo por ser problemático porque futbolísticamente puede dar mucho. Creo que es un tema de guiarlo. Es que hay que dividir, ¿no? A veces nosotros decimos un chico que es patudo, decimos, ¿qué personalidad tiene? No, es patudo. Sí, tal cual. Falta respeto, es diferente. Exacto. Entonces, yo siempre digo, para mí el carácter es esto que famoso tiene personalidad. Para mí es carácter y carácter no significa enojarse, carácter no significa que te digan algo y explotar. Carácter significa, para mí, tener la capacidad en la cancha fundamentalmente de, si soy el creador, de que pierdo una pelota, la quiero otra vez y, ¿sabes qué? A Juvenal lo voy a marcar yo, yo lo voy a marcar. Ese es un tipo con carácter. Entonces, pasa que a veces nosotros vemos un patudo y decimos, tiene personalidad y es patudez. Muy lejos de lo que es la personalidad. Sí, yo también lo asocio con rendimiento ante mayor presión. Que es algo muy importante en el fútbol, o sea, ser competitivo cuando el rival es más poderoso, más fuerte, cuando el escenario es adverso, es una característica que no tienen todos los jugadores. O no los preparan bien. O no los preparan bien. Yo creo que es un tema también, porque, claro, tú dices... Pasa en todos los aspectos de la vida. Y grande también, en los equipos grandes adultos también pasa que ante la presión también el rendimiento inferior. Bueno, yo por eso ponía el ejemplo del clésor argentino. O sea, yo siento que, pese a todo lo extraordinario que es el fútbol argentino y todo lo superior que es el nuestro, a mí me parece que los últimos clásicos que uno ha tenido la oportunidad de ver es tanto el miedo a perder de los dos equipos que termina siendo un mal partido fútbol. O sea, entretenido que se agarren la patada. Pero ¿qué te hace ir superando aquello? Esa falta de personalidad bien entendida, la persona en la cancha. ¿Qué te hace progresar a un niño o a un futbolista, a un adolescente? La experiencia. Jugar. Absolutamente. O sea, él tiene una diferencia importante. 30 partidos en Chile versus 70 en Brasil, 60 en Argentina. Tal cual. Somos menos en cantidad también, somos menos millones. Pero se puede gestionar para que se pueda competir de otra manera. Ahora, si queremos que compiten internacionalmente, ¿con qué choca esa idea? Costo. Claro, y además la categoría que hay entre ambos equipos. Me acuerdo que en algún momento cuando se jugaba zona centro, sur, norte, etcétera, no sé, Colo Colo jugaba contra San Antonio Unido, 17-0. Sí. ¿Qué competitividad estamos hablando? Eso no, es menos que el entrenamiento entre los jugadores del mismo equipo. Sí, claro. El tema también pasa, tú que lo manejas bien y el bicho y los jugadores lo saben, el tema de invertir. Cuando uno dice invierto, invierto los profesores, los técnicos que tengo y no los tengo medio día para que después vayan a una escuela de fútbol, vayan a una universidad a trabajar, porque al final no estás con el niño, estás un rato y estás viendo tu otro trabajo, porque no invierte y no le pagan bien para que esté siempre ahí. ¿Y qué es lo que busca en bicho al final? Irse a dirigir a un equipo grande. O sea, dejan agotado a mitad de año a lo que son las jóvenes, la infantil, todo. Se mira dirigir competitivamente muchas veces por necesidad, por necesidad económica, más que porque porque la vocación está. Sin duda, donde más se debiese invertir y sostener a los entrenadores que son formadores, independiente del Valle tenía 14 jugadores y estaba contando. Es como la vuelta al revés, se hace lo contrario. Lo mencionamos acá, creo que la semana pasada, independiente del Valle se gasta 2 millones de dólares al año en su proyecto de juveniles más 400 mil dólares en colegio. Una locura. Y tiene 14 jugadores en la SU-17 y vendieron uno. Para mí hay dos cosas. En el colegio, dentista, psicólogo, todo. Hay dos cosas que Hernán no podía nombrar y yo si las puedo nombrar que faltan. Para mí falta un dirigente emblemático en las selecciones menores. Un tipo que discuta todas estas cosas, un tipo que te lleve. ¿Viste que antes uno decía, no, así que ir a Europa para aprender y todo eso? Ahora hay que ir a Argentina. Sí. ¿Cuántas horas? ¿Te demoras ahí? En dos horas estás ahí en Argentina. Ahora sí. Digo Argentina, ¿por qué? Porque ahí está lleno de campeonatos y ahí sí los jugadores es competitivo. Entonces, esa diferencia de jugar 60 partidos como en Brasil o 30 como nosotros, agrégale 10 partidos más, Manuel, agrégale 10 partidos más jugando aquí al lado, pasando la cordillera. Son 52 fines de semana en el año. Creo que... Es una locura. Hasta 12 partidos más también, o hasta hartos más. O sea, 30 partidos en 52. Te digo, ni en mi liga se juega tan poco. Ahora, lo que dice Juvenal de un rostro emblemático del fútbol, lo comparto, pero con la capacitación correspondiente para el campeonato. Ah, no, sin duda. No netamente designar, ah, él jugó a la pelota. No es un nombre, no tiene que ser un nombre, tiene que ser un... No, 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 exacto. Capacidad. En base a una capacidad correspondiente. Lo que pasa es que, es bueno lo que decís vos, pero en una etapa de formación, al jugador le vienen muy bien los ejemplos. Sí, obvio, claro. Entonces, cuando vos le pedís una jugada a un jugador, decís, bueno, a ver, esto se hace de esta forma. El jugador, el exjugador te lo puede hacer. Y ellos aprenden mirando. Nosotros antiguamente teníamos que ir mucho a la cancha porque no teníamos partidos por televisión. No teníamos. ¿Te acordás, Juvenal? O sea, no veíamos nada. Teníamos que ir a la cancha. Hoy vos ves mil de partidos. Entonces, el jugador aprende más mirando que escuchando cosas. La televisión es un buen ejemplo. Pero, a ver, y no quiero ser injusto con la gente que no ha jugado, yo no puedo pedir lo que no sé hacer. No lo puedo pedir. Y si el jugador después me dice, dale, gordo, ¿sabés? Hacelo, a ver. La verdad que no sé hacerlo. No lo sé hacer. Entonces, ahí pierde claridad. Pero es que Juvenal no habla más que en la serie Menores Viche habla de un rol que esté lineal dentro de todas las categorías de nuestras selecciones. ¿Cierto? Por lo que entendí. Como en algún momento lo tuvo Cajigado, por ejemplo, con éxito o sin éxito. Y hoy en día, por ejemplo, no sé de qué manera está Rodrigo Roble en aquello. Es que vos lo tenés. A ver, me cuesta decir lo que voy a decir, pero en la época que estuvimos nosotros, Pinto Urán, se juntaban todos los entrenadores de la sub-15, sub-17, sub-18, y trabajábamos todos juntos. Veíamos fútbol todos juntos. entrenaban en Pinto Urán. O sea, que todos los entrenadores que estábamos sobre esa categoría veíamos el entrenamiento. Acá, el técnico de la selección mayor tiene tiempo suficiente como para dedicarle a los técnicos jóvenes o los técnicos de las selecciones menores qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que necesita él que preparen jugadores. Habló de dos sistemas, ¿no? Y quizás esos sistemas en la selección mayor no se juega así. Entonces, ¿para quién estás trabajando? Para el técnico mayor. Entonces, hay que preparar jugadores para que el técnico mayor le pueda sacar provecho. Juego con cuatro en el fondo. Iberizo dice, no, yo juego con tres. ¿Para qué sirve el trabajo? Entonces, yo creo que esto se puede unificar con la buena voluntad del entrenador quizás de poder dedicarle tiempo a los juveniles. Yo creo que aquí, mientras los clubes no se decían a invertir, no los obliguen. Yo creo que... Pero es lo que te dijo Aldo. Si los clubes no invierten, no invierten, ¿sí? Agárralo vos. Dámelo cuatro veces a la semana. Pero, ¿sabés qué? El problema que tiene Caputo y que tiene los técnicos es que solamente pueden tener jugadores de Santiago. Claro, claro. Entonces... ¿Porque choca con la inversión? Claro, en el sur te dicen la selección es centralista. No, no. Claro, no puede traer cinco chicos de Guachipato una vez a la semana porque ya hablamos del tema del colegio. Hacés dos centros regionales. Bueno, tampoco tengo presupuesto. Igual te digo, haciendo dos centros regionales, igual le va a quedar lejos a gente. Este es un país muy desgraciado. Tiene que trasladar igual, claro. Porque lo lógico sería Concepción, ¿no? Se caería... Antofagasta y Antofagasta. El problema de Antofagasta es que en realidad tenís pocas ciudades cerca. Claro. Coopepo está 8 horas. Serena te queda alejísimo. Tarika te queda al otro lado y Serena y Coopepo te gana 8 horas. Claro. Sí, pero no es distinto a Brasil, no es distinto a Francia. Francia es un cabrón de Marsella. Es muy distinto. No. Francia tenía un traslado cortísimo. O sea, en inversiones animalmente diferentes. Cortísimo. No le digo... Chile, Chile atraviesa Europa entero desde Portugal hasta Moscú. Anda a ver el Fluminense equipo que no es Flamengo, digamos. ¿Brasil? O sea, trae un carro de fortaleza a Río Janeiro es... Por ponerte un ejemplo. No, no, si yo entiendo para dónde vas, pero por ejemplo el Fluminense, equipo formador. Equipo formador. Cuatro psicólogas, tres lugares para entrenar. Uno, una ciudad deportiva para el fútbol formativo, otra ciudad deportiva para el plantel y otra en pleno Río que es como un club social donde tienen 25 disciplinas. Pero te estoy diciendo que es inversión a la larga, Aldo. Yo que igual con inversión... Estamos hablando de una cuestión que es absolutamente imposible porque... Sin duda, obvio. La población chilena ha sido incapaz de armar un nuevo competidor. Sí, obvio. Sí, sí. Pero se tiene que llegar a eso, se tiene que escalar de a poco. Ni siquiera es capaz de armar una competencia a nivel regional porque tú puedes resolver ese tema armando competencias nacionales y regionales. Que se juegue más. Ya, y en las competencias regionales haces jugar equipo entre Talca, Juan y Portomón. Total. Equipo entre... Que vayan clasificando. Sí, entre Concepción y Talca. O sea, tú puedes, tú puedes de alguna manera torcer el destino a la geografía, a la realidad escolar y todo. Se cuento con competencia y la competencia perfectamente... Pero si hay una cuestión donde falla, el sistema es la más simple de todas. Ya no estamos hablando ni siquiera de recursos, ni de infraestructura, ni de logística. Estamos hablando de competencia. O sea, ni siquiera han sido capaces de armar una buena competencia en el nacional. Ni hablar de las regionales, entonces. Sí, muy difícil. Pero, bueno, a ver, tenemos que ir con el carabuñocano. Está esperando hace rato, pero diga lo último. No, es que hay buenos ejemplos porque yo soy Buenos Aires, a mí el club me quedaba dos horas, dos horas de deida y dos horas de vuelta y lo hacía cuatro veces por semana. O sea, el esfuerzo está. Vos ves la historia de barco del chiquito este de Boca. Boca, claro, el viejo casi más tiene que vender la casa. Pero bueno, hay gente que puede hacer el esfuerzo. Cuando yo llegué a Chile, la ciudad más importante en fútbol para mí era Conce. Y sí, tiene todavía un montón de equipos. Bueno, que ha pasado que una región tan importante como Conce que ya tiene pocos equipos en primera edición. O sea, que... Los equipos más emblemáticos ni siquiera están... Fueron bajando de categoría, claro, Naval, Tachuag... Porque yo decía, hay que ir a Conce. ¿Dónde jugamos? Jugamos de local y a Conce. Y la otra semana, no, de local y Conce, y Conce, y Conce, y Conce. Hoy vos no tenés un solo equipo en primera edición y el resto ya casi ha desaparecido. ¿Qué se ha hecho mal como para que esa región haya perdido la cantidad y calidad de jugadores que tenía? Claudio, pero mira, bastaría con que ese dirigente que fuera un dirigente joven, transversal y transgresor. Un tipo un tipo que dijera, ¿saben qué? No vamos a competir más entre nosotros. Porque Colo Colo, la Católica, la U, siempre le van a ganar 8-0, 7-0 a estos equipos. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una liga con 7 equipos de la zona centro y vamos a ir a jugar acá al lado de Argentina. Y vamos a sacar 7 equipos de allá y esa va a ser la verdadera competencia que va a ser. Te aseguro, te aseguro que nuestras divisiones inferiores harían esto respecto a lo que ya está hecha la... Mira, tal como estamos ya hay una gran diferencia con las potencias. Ya está. Mira, yo te voy a decir, voy a hacerme una autopublicidad. Yo tengo una academia en Mendoza. ¿Sí? ¿Te da para sacar 7 equipos grandes ya? En el mes de diciembre, ya se está planificando, va a venir Belgrano de Córdoba, Tallere, Lanús, ojalá Argentinos Junior y estamos invitando a Boca. ¿Sí? Si se quiere sumar a algún equipo chileno, extraordinario. Y ahí competís, una semana, competís con todos los clubes de Buenos Aires. ¿Sí? ¿Y a qué viene el equipo de Buenos Aires? A buscar jugadores. Y te lo anotan. O sea, me quiero llevar este... A ver, el Mendoz sí, no hay nada más parecido al chileno en la Argentina que al mendocino. Hablan igual, iguales. Entonces, muchos chicos que yo tengo en la academia que tienen para irse a Buenos Aires, los padres no quieren. Dicen, no, no, a Buenos Aires no. Están a 1.200 kilómetros. ¿Sí? Van a una ciudad tremendamente compleja en traslado, en... Dicen, yo prefiero que vaya a Chile. Queda más cerca. Tenemos casi la misma dosincrasia que me queda a cuatro horas de auto y acá están más tranquilos. Increíblemente, acá tenés jugadores mendocinos. ¿Quién? Tenés a... Y Santo. Tenés a Y Santo. Y Santo empezó así. Tenés a Y Santo. Yo creo que no está potenciado eso. Tenés al chico de... Actualmente o que haya pasado... Castellanos. ¿Quién? A Castellanos, el que hizo los cuatro goles el otro día. Regarola. En Mendozino. Exacto. Regarola. Y la liga de Mendozina es una liga importante. Pero para eso hay que invertir y la mayoría de los clubes no quiere hacer... Lamentablemente lo que propone Juvenal es que su dirigente es joven y brilloso es una utopía. No existe. Pero si la selección... Ya volvemos a lo mismo. Yo creo que en Juvenal hay que cambiar las leyes. Hay que obligar a estos... Hasta los dueños de clubes. los clubes... Porque... ¿Qué diferencia es con Argentina, Brasil? Yo viví en Argentina y sé cómo funciona el sistema. Son clubes de barrio. Clubes de barrio. Algunos terminan con equipos en primera edición pero hay un montón de clubes mucho más chicos que acogen niños que hacen toda clase de deporte que en Chile eso no existe. En Chile... Esto va más allá del fútbol. Esto... Los clubes que hay de barrio tienen voleibol, tienen handball, Social. Club social. Claro. Entonces ellos compiten entre ellos. Claro, por supuesto se aparece un talento brutal. Se van a interesar en equipos profesionales de distintas disciplinas. Básquetbol, voleibol, etcétera, etcétera. Tú hiciste un ejemplo. Dijiste, independiente del Valle para quebrar esto normal porque había algo normal, normal, normal. Independiente del Valle lo quebra. Entran 2 millones... Hablaste de 2 millones de dólares. Más 400 mil dólares de colegio. Hablaste de 2 millones de dólares. Si seguimos en Chile por más que los técnicos que trabajan repitiendo la misma fórmula no vamos a conseguir el resultado. Está claro. Entonces, en algún momento tiene que ver esta separación, en algún momento tiene que ver este dirigente brillante o este liderazgo brillante en la selección o en la etapa de la selección que diga y haga estas cosas. O sea, que de verdad se organice con esta liga que vea lo de Mendoza lo que está haciendo Claudio y que haya algo distinto. El campeonato nacional no se va a jugar así la primera etapa y la segunda. Los 7 primeros van a ir a jugar a Mendoza con estos otros 7 equipos. Pero algo que sea diferente de los contrarios No lo van a hacer. Mientras no lo obliguen como dice Manuel a invertir que cambie las leyes no lo van a hacer. Es que en nuestras decisiones inferiores no vamos a conseguir resultados distintos si hacemos o seguimos haciendo las mismas cosas. El jugué no le importa. ¿Sabes cuánto? El otro día alguien me preguntó y dice ¿La academia cuánto le cobra a los chicos? ¿Sabes cuánto se le cobra? De ser nada. Cero. No se le cobra nada. Hay auspicio. Hay gente que va a decir mira yo quiero hacer un programa social. Quiero sacar a los chicos de la calle. Yo copero. Yo copero. Yo copero. Ganancias mías como en todas las cero. Pero se hace una... En realidad con Hugo Estudillo que es mi socio allá estamos devolviendo lo que el fútbol nos dio. ¿Sí? Estamos devolviendo yo era un chico de la calle. Entonces estamos devolviendo eso. Y si puedes ayudar maravilloso. Ahora el problema que tenemos es que está creciendo demasiado. Porque vienen chicos y vienen chicos y no tenemos lugar físico para hacerlo. A lo mejor tienes que ser ese dirigente. Bien. Está Arturo Millán con nosotros. Le fue bien. Para Porcelana. ¿Por qué le fue bien? Está alongando. Está alongando. Estuvimos un episodio y nos contó que le gustó. ¿Sí? ¿Era? ¿Se ríe solo? ¿Qué le gustó? No, no, no. ¿Se tocó? ¿No puso mala cara? No, no, dijo. ¿Se tocó? No, no, es que no puedo decirlo. Te doy media hora para salir de ahí, dijo. Miren mi pinta. No vengo a venderle seguros. Vengo a hacer un informe Colo Colo porque no está el Dani. Así que yo tengo su... Se cumple el año su abuela. Sí. Dani está festejando. Es muy familiero. Sí. Sí, un hombre de familia. Un hombre correcto. Yo les vengo a hablar de Colo Colo que mañana enfrenta a las 20, 30 horas en el Estadio Monumental a Audax Italiano en el segundo partido que tiene el cacique sin público. Recordemos, tras el castigo sufrido por los incidentes en el Superclásico frente a la Universidad de Chile, un partido y una semana clave para Colo Colo porque el cacique en 10 días tendrá 3 encuentros vitales para intentar por fin retomar el rumbo en el Campeonato Nacional. Recordemos que Colo Colo en estas primeras fechas suma 5 victorias, 4 empates y 3 derrotas. Un rumbo muy irregular del equipo campeón del fútbol chileno. Gustavo Quinteros sabe que ya es el momento de empezar a darle casa a los equipos que están en la parte alta de la tabla y en el fin de semana se habló mucho de una situación particular. Sí, están peleados, ¿no? Partamos por ahí alto. A eso voy. Tras la derrota con Boca Juniors, Gustavo Quinteros tuvo una conversación con el plantel, es cierto, se dirigió a sus jugadores, les comentó errores puntuales, situaciones que se vienen repitiendo como las expulsiones, como errores defensivos, hizo hincapié en eso, pero en ningún momento, por lo que yo sé, hubo algún diálogo ni alguna discusión con los jugadores. Eso, por lo que me informan... Es que si les dijo eso, perdón, Arturo, o sea, si les dijo que paren con la expulsión y paren con goles tontos, ¿qué le van a decir? Le van a decir a los jugadores por cosas tontas. Está diciendo la verdad. Y el perfil de Gustavo Quintero, Gustavo Quintero, un entrenador muy frontal que siempre habla de ese tipo de situaciones con sus jugadores. Sí es cierto que hay algunos jugadores que les incomoda esta forma del entrenador, pero al menos en este fin de semana en particular no ocurrió ninguna situación como la que describieron diversos medios de comunicación. Al menos la interna de Colo Colo en este momento está tranquila, saben que tienen que mejorar, saben que todavía tienen mucho techo por crecer en esta temporada y que no ha sido un semestre fácil para nada, pero al menos la interna me dicen que está bien. Bien. Cambio para el partido con Audax. A ver, Manuel. Sigue bien trastecado, ¿no? Voy a eso también, Donaldo. Perfecto, estamos sincronizados. Carlos Palacio fue expulsado por una agresión a Valentín Barco, podríamos llamarlo una agresión porque fue una patada de juego, pero podríamos decir sin pelota. A ver, no es de juego. Bueno, voy al grano. Lo quiso mandar a Buenos Aires una patada, más o menos. Es frustración. A diferencia de Maximiliano. De acción. Pero bueno, a diferencia de por ejemplo Maximiliano Falcón que en el partido frente a Everton fue expulsado por un pelotazo y Leonardo Gil que en el clásico frente a la Católica pegó un codazo y terminó siendo expulsado, Carlos Palacios no tendrá ninguna suspensión, será parte del encuentro de mañana frente a Audax Italiano y en más, será titular y en la posición de delantero. Y presidente del club. Ah, delantero. No, no, capitán, pero va a jugar de delantero. Como segundo punta como lo hizo contra Boca Juniors. Que lo hizo bien. Que lo hizo bien por momentos. Hasta que lo echaron. Yo no sé qué les parece esta posición y este espaldarazo que está recibiendo Palacios porque es muy distinto a la situación de Gil y de Falcón que terminaron saliendo del equipo titular tras sus presiones Se empieza a castigar a todos a quedar sin jugadores. Yo también creo que no le queda a nadie. Ya se dio cuenta que no puede porque lo hacía públicamente ahora ya no lo hace. Igual tiene cierta diferencia esta expulsión pese a que a mí me parece que es bastante parecida a la otra pero por lo menos es una jugada. Es una jugada. Llego tarde. A mí me parece que está bien la posición. En una posición que la acomoda claramente. Lo mostró en el primer tiempo contra Boca Juniors lo habíamos hablado que era la posición donde más se mostró por lo menos en Unión Española así que va a ser interesante. Ahora en un momento el segundo tiempo pasó a un 4-3-3 ¿va a intentar ese sistema nuevamente Arturo replicar o va a dejar netamente los dos arriba? Es que no le fue bien en el 4-3-3. Por eso. No, se sigue trabajando el esquema que viene siendo ya el clásico de ese partido contra Cobresal Marcel 3-5-2 Palacios va a tener más libertad podríamos decir con este esquema. Pero le da variante Arturo le da variante en ese sentido de media punta doble 9 y si quiere cambiar el sistema abrirlo un poco a la derecha. El mismo futbolista puede jugar en distintas posiciones en relación a la demanda del juego a lo que pretende a lo que pretende Quintero le iba a preguntar porque había escuchado que existía la posibilidad de que jugara el escano ¿él ya está física y futbolísticamente apto para Quintero? A ver Basad va a estar Darío el escano en la convocatoria ya está recuperado una lesión y una molestia que tuvo pero aún no está para los 90 minutos y no está para ser titular por eso Carlos Palacios va a ser el acompañante Damián Pizarro mañana en ofensiva mientras que Leandro Venegas simplemente un tema de decisión técnica que son las otras opciones que tenía que tiene Gustavo Quinteros en el plantel o también Alexander Oroz por eso también llamativo el tema de que se mantenga Palacios perdón que te interrumpa Arturo pero que particular me llama mucho la atención lo del escano tipo que si bien acá lo dijo Fean Stein te acuerdas que le preguntábamos que habló bien de su capacidad y todo pero ¿cuánto lleva el escano desde que llegó? es que lleva mucho tiempo digo como para no estar para un partido físicamente yo creo que entre los segundos es muy raro que contra Boca teniendo cambios disponibles con el partido liquidado de los 67 por último no hiciera descansar a Pizarro o sea el partido está terminado como expresión de lucha y llevó la atención la verdad no sé darle minutos para que por lo menos vaya agarrando ritmo de competencia curioso al menos mira el primer partido que jugó con Colo Colo fue el partido con Ñulense el 13 de febrero que marca un gol de hecho y además a Nora ha jugado un partido como titular si mal no recuerdo un partido como titular con Cobresal con Cobresal y jugó el amistoso contra Colón si entra a Palacios por volado que está resentido Colo Colo juega con virtualmente un delantero neto en punta o sea cada vez con menos bueno lo bueno es que se acabó el castigo a Brian Cortel ¿no? no Donaldo porque ya no sé si será un castigo pero Fernando Depol se mantiene como titular en la formación de Colo Colo y me parece que tiene que ver con un tema de rendimiento porque Gustavo Quinteros en una conferencia de prensa fue enfático en mencionar que en el puesto de arquero él cuenta con dos muy buenos jugadores y que el nivel de Fernando Depol lo ratifica como el arquero titular pero es que se le hizo más fácil con Falcón y con Gil por el rendimiento de los que están reemplazando a Falcón y al Gil en este caso en este caso porque yo creo que se ganó el puesto Depol se lo ganó no se lo ganó hombre no, no, jugando aprovechó el castigo y se ganó yo creo que si decimos que Cortés está fuera del equipo por una cuestión de futbolística estamos equivocados pero si es por un castigo pero el tema es que pero acá se lo gana ¿cómo lo saca de Colo ahora? fue confirmado por rendimiento también porque en el caso de Falcón no salió Cortés no, no es un castigo por un castigo por un indisciplinante pero si el partido va a seguir jugando por una cuestión futbolística es hacer una verónica larga y sacar el poto a la que venga es decir una cosa porque claramente la apuesta de Colo-Colo es por Cortés no por Depol es por la venta claro pero Fernando Depol pues figura en el partido incluso la derrota con Boca le hizo muy bien pues figura el tema es que ya no lo puede sacar si hubiera andado mal yo más seguro que claro hubiera vuelto Cortés ya claro como que a Depol si ahora sale después del rendimiento que ha mostrado como estaba antes segundo arquero no, pero igualmente hay uno que tuvo indisciplina entro te demuestro ¿cómo lo saca? lo que me gustaría saber es porque hay castigos que son determinados si ustedes dicen que es una cuestión futbolística ok, yo me voy a ir tranquilo porque ustedes saben pero yo creo que es un castigo y no sé hasta cuándo durará el castigo a ver Aldo de que hubo castigo hubo castigo el tema es que ¿cómo hubo? hay castigo lo sacó no, pero es que el castigo fue en su momento cuando ocurrió la situación ahora simplemente Fernando Depol demostró con rendimiento no, figura con Boca también ya no es un tema de que esté castigado si no Brayan Cortés no iría citado por ejemplo eso en base a lo que dice Aldo eso igual es interpretación nuestra o sea para ti es castigo todavía para no ser un tema futbolístico lo sabemos a lo mejor lo dice públicamente ¿sabes qué? sí o sí es por futbolístico para mí arranca como un castigo y después continúa como un tema futbolístico exacto porque el quiero respondió totalmente no, si no quedaría bien Quintero si lo saca armaría un problema en el camarín totalmente ¿por qué un castigo? Falcón vuelve porque los centrales no jugaron bien y cambia línea de 3 en duda pero mira Gil por ejemplo ya entonces el equipo Depol en el arco vamos con el equipo Fernando Depol en el arco línea de 3 en el fondo con Maximiliano Falcón Ramiro González y Daniel Gutiérrez eso se mantiene en el medio campo Bruno Gutiérrez sigue siendo el lateral por la banda derecha Jason Rojas no va convocado decisión totalmente técnica en el medio campo Esteban Pavés hará dupla en contención con Vicente Pizarro queda en la banca César Fuentes que hoy entrenó como alternativa de Bruno Gutiérrez Agustín Boussat por la banda izquierda y vuelve la titularidad después de esa suspensión que tuvo tras la expulsión contra Católica Leonardo Gil y en el ataque lo que les comentaba Damián Pizarro junto a Carlos Palacios la dupla de ataque de Gustavo Quinteros para enfrentar mañana a Audax Italiano en el Monumental Fuente de decisión técnica fuera Sí para mí era el más regular de Gol o Gol esta temporada el otro día con Boca en general todos los partidos para mí fuente de Ojo Baza que tiene que ver con la gran cantidad de partidos que enfrentan por eso te digo por eso te digo por darle descanso cuando sacó a corte claro por darle descanso ¿cómo? ¿lo mismo dijimos cuando sacó a corte? no pero después se ratificó que era un castigo no había que darle descanso no fue por rendimiento ahora el lateral derecho está abierto para mí este es un equipo que hay que darle descanso claro no el lateral el lateral por derecha no le convence pero está clarísimo no no le gusta Jason Rojas ahora Bruno Gutiérrez para atrás de San Fuentes yo te tendría que seguro seguro que sí de equipo grande de equipo o sea un lateral derecho no tiene ahora puedes robarle a cualquier equipo sí chileno tiene que ser chileno claro del rival que viene bien ganó en Copa Sudamericana viene remontando le ganó Cobresal agrego algo más en el sector derecho hablábamos de la banda derecha hay buenas noticias en la banda izquierda de Colo Colo porque Eric Bimber vuelve a las citaciones después de mucho tiempo el último partido en el cual estuvo disponible en el campeonato nacional fue ante Cobresal así que tiene una alternativa muy válida por la banda izquierda Gustavo Quinteros también vuelve a las citaciones Matías Moya que también puede ser una alternativa tanto en delantera como en el mediocampo porque lo ha probado en algunos amistosos como creador incluso mira yo si fuera Quintero prueba Boussat por la derecha teniendo a Bimber ¿a quién? ¿a Boussat? ¿a perfil cambiado? sí si lo ha hecho ha jugado con delantero perfil cambiado de puntero de hecho en Vélez en Vélez jugó mucho tiempo como extremo por derecha con perfil cambiado pero distinto es a lateral si a Colo Colo ya le cuesta atacar vaya a chicar mucho más en la cancha no pero a ver no ha andado Bruno Gutiérrez no ha andado Jason Rojas fuerza Fuentes lo saca de su mejor zona de influencia recupera a Bimber que te puede dar la posibilidad y ha jugado lateral al volante yo probaría con Boussat o sea en este partido si se están dando las cosas lo hago entrar un minutito lo cambio al lado va a Boussat para ver si anda si necesita probar opciones o sea idea idea no es descabellado ¿cómo no hay un cabrón en series menores que pueda pelear un poco? hay dos algo que se han formado en Colo Colo Rojas y Guterres ¿no? ¿no hay un lateral o un puntero que tú puedas decir yo lo coloco acá de lateral? no pero Rojas y Guterres han tenido la oportunidad lamentablemente no han podido ratificar la confianza que se han ganado pero alguien que aparezca digo yo también Pizarro lo hizo Daniel Arrieta habla mucho de Colo Colo y habla poco del rival usted aprende de los errores como por ejemplo el profesor Caputo hablaba de que le enseñaba a los jugadores jóvenes a aprender de sus errores pasa en los periodistas que aprenden de los errores los más grandes ¿o no? por supuesto tenemos la formación de Audax muy bien vamos ven Karen Muñeca vamos el álice chileno Juan Cerrucho el equipo de Luca Marco Giuseppe que llega con un 100% de rendimiento en la banca de Audax Italiano formará dirigido parteo 100% datos no mitos exacto Tomás Ahumada en el arco Tomás Ahumada anda muy bien Línea de 4 en el fondo con Nico Fernández por la derecha Carlos Labrín Yosvaldo el capitán Bozo estarán como centrales por la izquierda Roberto Cereceda en el mediocampo Marcelo Díaz junto a Fernando Juárez y Matías el Tucus Sepúlveda y en ataque Gonzalo Ríos Gonzalo Sosa y Michael Fuentes Baduri el equipo de Luca Marco Giuseppe ha mejorado Audax mucho ha mejorado Audax Gonzalo Ríos muy bien a mí me gusta a Chen pero no mejoró gracias a Marco Giuseppe es que ya fíjate que cuando agarró Calderón cuando agarró Calderón ya empató en Brasil empató en Brasil otra vez empató en Brasil y le ganó a Ñulense con Calderón siempre que sacan un técnico mejora el equipo generalmente se destraba se descomprime el camarillo algo pasa ¿sí? otra actitud oye Arturo existe una posibilidad concreta que Mauricio y la valla colocó en su metro por ahora nada concreto donaldo solamente rumores que surgieron por la declaración de varios ex jugadores del cacique como el Pillo Vera que lo mencionó como una muy buena alternativa pero por ahora nada oficial el Pillo Vera él lo dijo era una muy buena alternativa y Montesinos Montesinos lo declararon transferible en México aquí Montesinos estaba declarado transferible por el Cholos de Tijuana ¿el qué? por el Cholos de Tijuana Cholos de Tijuana así se llama el club pero tampoco nada concreto ni nada oficial clarito ¿puedes repetir? Cholos de Tijuana que es donde dirigió Gustavo Quintero sí claro se fue en busca de seguridad bueno equipo ese le vendría bien a Colo Colo le vendría bien podría ser una alternativa un jugador chileno no ocupa cubos que ese fue el argumento de veras que Chile estaba muy inseguro y se fue de la ciudad más peligrosa del mundo ahora se vendría sí bien sin público qué lástima sin público qué lástima penúltimo partido sin público de Colo Colo recordemos que son tres de castigo le falta este duelo frente a Audax y frente a Curicó ya la segunda rueda podría volver el público al Estadio Monumental Julio que tremendo ya oye puedo aprovechar un minuto oye puede nunca sé nunca sé cuando hay escucha yo creo que como programa no podemos dejar pasar el lamentable fallecimiento de Patricio Bañados Bañados fue relator durante muchos años de la televisión chilena de partidos importantísimos en un estilo muy muy británico muy europeo de relatar de hecho relata descubrí la sociedad que relataba el gol de Jorge Aravena en las clasificatorias del 85 con un estilo increíblemente parco se formó en la BBC en la televisión holandesa pasó por España relató mundiales y fue pionero en la televisión chilena transmitiendo el mundial de 1962 no extrañamente no en el rol ni de comentarista ni de relator sino que él estaba a cargo de la cámara que estaba a ras de piso para hacer las notas que en esa época no tenían tantas restricciones a nivel de FIFA y de alguna manera para hacer la ambientación se conoció pocos periodistas con más bagaje cultural que Pato Bañados y con una capacidad que yo encuentro admirable para hacer nexos televisivos era un referente ineludible una vez que volvió a Chile para hacer estas presentaciones breves rotundas profundas que hay antes de cada nota que yo la admiré siempre la admiré tanto lo abrigo y lo impermeable que eran increíbles extraordinarios también la chaqueta de tuid como las introducciones y los nexos que hacía es una pérdida para el periodismo chileno para los medios de comunicación chileno pero creo que fundamentalmente quienes llegamos a conocerlo para el periodismo deportivo por lo que significó como peso cultural y como peso yo diría profesional para quienes ejercíamos la profesión por aquellos años sin duda ¿tú quisiste alguna vez ser como él? yo sé o sea que lo enviaba ¿sabes por qué? porque fonte tú en el mirador lo llevaban a Rusia en un viaje donde había un y hacía el nexo preciso con el fondo exacto con la adicción increíble y con el aporte cultural que te digo no hablaba casi pescado hablaba cuestiones profundas yo veía o sea me pillé muchas veces revisando los archivos del canal cuando había archivos de los canales los nexos de patos bañados para aprender a decir cosas importantes en poco tiempo no aprendí no aprendiste no de hecho me memoré muchísimo en decir todo esto fue en busca de la isla friendship más que jugar alguna pregunta o no tenía ese programa ovni si ovni es un programa de los más extraños que hizo patos bañados si lógico pero pidió hacerlo con el rigor y la profundidad aquí se van a cortar no encontró la isla está en youtube no encontró la isla cerca está en youtube ese programa la isla friendship sobre lo deportivo algo siempre me da risa un grande por supuesto pato bañado quienes somos periodistas lo admiramos en el mundial 94 le tocó comentar un partido de Holanda y él había vivido en Holanda o Países Bajos ahora entonces estuvo todo el partido corrigiendo los nombres que decíamos mal en Chile fanbasten la fanbasten no es fanbasten fanbasten tiene un par de libros extraordinarios donde cuenta muchas anécdotas de la vieja guardia periodística de bromas pesadas que se hicieron y cosas por el estilo el caballo el zapolinto que era su favorita cuente cuente muy larga que alguna no alguna vez le metieron un caballo en la pieza al zapolinto es decir como el padrino como el padrino pero vivo pero vivo un caballo vivo la oveja los caballos era un tipo de tal rigor profesional tan europeo para sus cosas que habitualmente que era una cuestión que lo marcaba mucho que habitualmente te llamaba o te paraba en un pasillo del canal cuando compartíamos canal para hacerte correcciones y las correcciones duraban media hora o sea tú decís ¿cómo crees que me llegué a equivocar tanto en un partido? pues él tenía no solo registrado mentalmente no solo las pronunciaciones sino en un montón de cuestiones más que tenía en relación con no dijo nunca que en el entorno de ese estadio está el museo más importante de la Europa Oriental finalmente Cobresal alcanzó la punta del torneo nacional a la espera de los partidos pendientes pero todo podría cambiar en la tabla de posiciones puesto que se jugarán dos fechas en seis días desde este martes hasta el próximo lunes se jugarán 16 partidos que pueden cambiar radicalmente la tabla de posiciones la jornada 13 la abren los colistas del torneo Magallanes recibe a Curicó otros dos equipos de la zona baja Nublenza y Copiapó chocan también este martes Colo Colo buscará meterse arriba ante un audax que viene en alza Católica recibe a Guachipato en duelo de equipos encumbrados mientras que la U visita un coquimbo que perdió puntos luego de la resolución ya en la fecha 14 los itálicos que no pueden relajarse visitarán a Magallanes y Copiapó tendrá una dura tarea cuando reciba los cruzados la punta comenzará a tomar forma con el encuentro entre la U y Cobresal por su parte el cacique deberá medir fuerzas frente a Unión Española se viene un tsunami de partidos en apenas 6 días que podrían definir mucho de lo que vendrá de cara a la segunda rueda señores panelistas ¿quiénes son los candidatos a ser los grandes ganadores de las próximas dos fechas? por algún motivo el torneo tiene esta fecha rara a mitad de semana muy pegada a la fecha 14 la fecha 13 que empieza a jugarse mañana con excelentes horarios excelentes horarios mañana tenemos un partido día martes laboral entre Magallanes y Curicó a las 15.30 mientras a esa hora juegan el Manchester City y el Real Madrid ¿quién te acaba ese partido? ah es una muy buena idea hacer partidos pero sí lo que voy yo es Magallanes Curicó cualquier partido del fútbol chileno nos gusta pero por algún motivo por ejemplo no se juega en junio no es ni un partido en junio ahora termina el 21 de mayo ahí estamos receso largo ah la fecha la fecha FIFA entiendo que es posterior a la final de la Champions que es el 10 de junio podríamos perfectamente jugar hasta el 10 de junio o hasta el fin de semana antes del 10 de junio en fin pero preferimos jugar partidos a mitad de semana un día martes el día miércoles hay también pero mañana hay más partidos mañana martes hay más partidos hay tres partidos no, sí, sí hay más partidos pero empieza a las 15.30 horas yo digo ¿quién puede ir un partido a las 15.30 horas? ¿quién? difícil Marcelo Marcelo no, bueno por trabajo yo tengo que ir por trabajo es más pero sería bueno sería bueno ya que vamos a jugar pocos partidos en el año porque jugamos poco jugar los fines de semana para que la gente pueda ir al estadio sería interesante bien veamos la tabla de posiciones que cambió porque finalmente lideró los puntos a Cobresal y está de esta manera la tabla de posiciones jugadas 12 partidos 12 partidos ya falta uno por definirse que es Católica la U y el de Guachipato Magallanes ah, Guachipato Magallanes se suspendió por lluvia bien ya, Cobresal quedó como líder 23 puntos lo podría pasar a Universidad de Chile si es que gana con la Católica el clásico o si es que gana Guachipato también su partido con Magallanes los dos lo podrían pasar pero por ahora Cobresal es líder después vienen Guachipato la U y Católica todos con un partido menos después Colo-Colo con 12 jugados ya 19 si gana no alcanza a Cobresal después viene Everton 17 puntos la Unión y O'Higgins 16 y eso es la parte alta bajamos hay muchos equipos pegadísimos en la línea 17 16 puntos la Calera Coquimbo que bajó a 16 por los puntos que le restaron Palestino 15 Nublense 14 Audax que viene remontando 13 al igual que Copiapó que también viene remontando ha perdido uno de los últimos seis Copiapó Curicó Magallanes juega la vida complicado aparte Magallanes ya ha perdido con Copiapó a propósito digamos rival directo a propósito de los recesos en la planificación global del fútbol chileno vamos a ir a receso en el torneo local pero todos los clubes van a seguir participando en las competencias internacionales ¿ya? o sea van a entrar de ninguna lógica este receso van a entrar en receso técnico local pero no internacional lo que les va a dar margen para para rematar de mejor de mejor manera con más descanso pero que también es medio inentendible desde el punto de vista de la lógica de la competencia digamos pero en fin esto significa más que el libro de pases se va a abrir antes como siempre que en otros mercados y se va a cerrar antes que en otros mercados y por lo tanto vamos a estar en desventaja contra otros mercados que tienen más plata que nosotros si pero yo te diría que el libro de pases este año que el mercado de invierno va a estar muy marcado por el medio local probablemente si es que no aparece en el equipo de afuera y se llaman a los jugadores de como ocurrió no pero ponte tú va a quedar la chance de el fútbol mexicano que es la que habitualmente se le abre a los cuadros chilenos y algunos de esos jugadores que son permanente pretensión de que venga Martín Rodríguez va a aparecer pero calcado que va a estar de allá para acá o de acá para allá no pues de allá para acá no yo creo que hay más opciones que vengan jugadores que vayan a jugar si yo por eso te decía yo creo que de acá hoy jugadores bueno hay jugadores exportables no sé Alexandra Lavena se me ocurre claro Pizarro no sé si yo creo que le falta todavía seguramente pero hoy el fútbol chileno exportable así ya Alexandra Lavena Asadi Asadi Osorio pero yo creo que le falta a todo sí ahora viene igual ahora viene igual un torneo internacional pero también nos gustaría verle un saltito yo creo que un torneo internacional bueno es lo mínimo lo mínimo para irse afuera y y se están consolidando o sea que ojalá se consoliden más todavía Soazo lo tuvo Marcelino Núñez jugó lo tuvo Valencia igual lo tuvo los cuatro campeonatos de Católica o sea no es que llegó y se fue no no después que no juegue ya es otra cosa pero se fue como titular campeón claro claro no la primera temporada que estuvo en primera y a propósito del libro pase no lo dijo la gente coquismo no lo dijo nadie más en el fútbol chileno por lo tanto malamente podríamos llegar a decirlo nosotros pero sería hora de que cambiaran cambiaran el reglamento encuentro yo en torno a la pérdida de puntos a partir de cuestiones reglamentarias si no se si no hay dolo en la situación determinada si tú no percibes que el club está tratando de sacar una ventaja deportiva que es muy fácil de percibir yo encuentro que es raro que entreguen tan fácilmente puntos tan duramente ganados en circunstancias que los defienden tan encarnizadamente en otros ya no se puede sancionar por cosas deportivas pero en este caso yo creo que por una X mal puesta para decirlo de alguna manera por Gile por tonto pierde los puntos Coquimbo contra Cobresal por Pau porque es que la planilla que salió en redes sociales estaba bien estaba la banca que salió por Gile y por Gile te quedan tres puntos y la chance de y de alguna manera se distorsiona el campeonato a Coquimbo a Coquimbo a Coquimbo a Cañulense perdón en Copa Chile también claro lo mismo entonces en esta en esta menudencia administrativa los tipos se juegan la vida se juegan la vida ha habido clubes que hace poco el caso de Melipi y hay otras cuestiones que han sido temas reglamentarios que fue vamos quitemos puntos y quitan puntos graciosamente y pierden categoría y pierden un montón de cosas y no reclama a nadie pero hay una diferencia en lo que mencionaba Marcelo de Ñublense que Ñublense pasó una semana y lo de Cobresal con Coquimbo mucho tiempo más de un mes más seis semanas tranquilamente pero me llama la atención porque cuando tú ves la sentencia es como el paso a paso habla del sistema Comet de que bueno no se registró que un problema lo explica paso a paso pero digo seis semanas para saber si la X estaba bien o no estaba mal o si en el fondo habían inscrito o no me llama mucho la atención el tiempo que pasó para la sentencia y lo que dice Aldo tema el dolo distinto es no sé Gil que estaba suspendido no lo pones en la ficha y después entra Gil a la cancha claro quisiste ser vivo o un te acuerdas lo de los extranjeros pero acá fue Felipe Barriento Fabián Caramora cualquiera de los jugadores o sea problema de administrativa de alguien claro la justicia administrativa yo encuentro cuando tú suplantación de identidad falsica y pasaporte suplantación de identidad hay un montón de temas que sí amerita ser castigados por puntos pero no porque te equivocaste en hacer una planilla digamos que no existe la sanción por puntos por incidentes en los estadios no las bases llamativamente no existe y se oponen pero a muerte a muerte eso no pero si pusiste más like estamos todos una incongruencia tremenda tremenda sí porque siempre hablamos de que claro no se castigue deportivamente un tema que es de violencia pero acá es un tema de registro y te castigan igual con los tres puntos que se mira que se castigue el atraso que se siga castigando el atraso y que no se castigue la cancha me parece que es una cuestión insólita el estado del campo de juego el estado del campo de juego muy de acuerdo o sea te exigen en virtud del espectáculo que tú tenés que salir a una determinada hora que si te acuerdas hay dos minutos con Mebol está muy serio en el asunto y es por eso que están prohibiendo jugar en ciertos estadios no están aprobando ciertas iluminaciones están exigiendo estándares mínimos de cancha que es lo que tiene que ser es lo que tiene así o sea uno dice el fútbol alemán el fútbol italiano el fútbol inglés nos encantaría ser así o sea jamás vas a ver una cancha en mal estado no la vas a ver el dato es desolador de todos los clubes chilenos que están participando en competencias internacionales uno ocupa su estado uno y más encima está inconforme con el estado del campo de juego que es Colo Colo la música muchachos júgatela júgatela damos que estas son noticias antiguas que la producción hace para que el programa tenga problemas esto dijo León Goretzka sobre Haaland dice Haaland se tiraba un peo cada vez que nos acercábamos y está el video y está el video acá está escala el nuestro no dice peo escala el nuestro es más chiquito pero tiene color son intimidades el baño los pulmones que tiene nuestros ganas pero yo no te digo nada lo tuyo también trasgresó lo tuyo a lo menos se rasgó un zapato es un poquito más podriño este fue que se le apretó el cuello a un pato se le apretaron el cuello a un pato yo creo que se le apretaron un ratón en moto yo creo que es imposible salvo que el tipo sea imposible o sea en cada jugada no puede ir no es viable depende puede que haya sido no no un par si pero jugando que acumules por ejemplo y que tú digas en cada tiro de esquina voy a ahora ahora todos los días con la tecnología hoy se puede hacer la comida noruega tiene mucha coliflor no si coliflor y el cachofa comenten los partidos ya más lo que hace es jugular a la cava y terminar la entrevista ¿qué estoy haciendo? aprende el fuego para quemar el olor dice para el olor si yo creo alcohol para hablar seriamente para muestra un botón es imposible bueno jugar cuando uno empieza a hacer deporte el organismo se comporta de una manera que creo que podría estar enfermo una vez en tu vida en la guata o dos en tu vida pero no solamente para el tipo que hace deporte no 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 pero juvenal no hace nada no pero tú pusiste el tema yo lo puse esto no se puede tratar seriamente yo digo seriamente imposible nosotros le cayó mal lo que comió seriamente también yo me asusté seriamente seriamente cuando uno comienza a elongar normalmente tiene gases si bueno pero cuando uno entra ya en la competencia minuto 70 el partido cada vez que 10 tiros de esquina hay una diferencia yo derechamente no le creo de verdad yo tampoco yo creo yo creo que como Leslie Nielsen búsquenlo se acuerda del actor canoso si por supuesto él tiene muchas entrevistas donde hace el jueguito muchas muchas busque entrevistas y que hace tenía un producto que hacía el sonido una pera yo creo que hace el sonido puede tener el jueguito porque no él habló lo que te aleja es el olor pero viste el video o no pero a lo mejor el gallo estaba podrido que se yo se bañó en ajo en una época decían que Cristian en una época decían que los centrales comían ajo para tirarle el tufo al otro o sea de verdad decían eso no sé si alguien llegó a hacerlo plátano para el desgarro mucho yo jugué con jugadores que pero no necesariamente comían ajo no le encantaba la boca no bien mañana después del partido de Colo Colo desde la cancha vamos a estar no, no desde acá desde acá bueno la producción le da frío yo la verdad estaría ¿qué cancha era? ¿qué cancha? Monumental se podía perder la mancha nere la mancha voraz sí ¿por qué salieron esas manchas en el Monumental? ¿sabemos? barro bien nos vamos barro